Hablé con Belén, digo, ya quiero estar allá porque necesito avanzar, porque bueno, este carnaval cada vez empieza antes, así que pasa, se adelanta, se adelanta. Comenzamos con el show también. Claro, empieza el show, digo, no, quiero ir para allá, trabajar con Miguel Camino, con los chicos, y Belén Divina, Belén Jantus enseguida, me dijo, si no te preocupes, y me vine. Así que estuve la semana pasada, volví a Buenos Aires a pasar Navidad con mi familia, y ahora ya nos vinimos todos para acá. ¿Y qué te dicen en Buenos Aires cuando vos decís, me voy a Corrientes, todos se van a Mar del Plata, Carlos Paz, qué sé yo, no sé, de vacaciones, vos seguís, y acá tenés muchísimo trabajo. Ya es el tercer año y está bueno, no, pero yo ya estaba con las ganas de venir, de cambiar de aire, una alegría. Te contagió un poco nuestro carnaval. Sí, sí, me encanta, me encanta la gente, o sea, la verdad que la paso muy bien, y con este clima divino, sigamos así, me recibió con un vientito, está buenísimo. O sea, ya, porque lo peor es el calor, pero después está buenísimo, yo la paso muy bien, el trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo para tan poco tiempo, pero está buenísimo porque el clima que se vive es divino. Carla, y bueno, contanos del Teatro Vera, qué estás armando con este show. Y estoy entusiasmada porque la verdad que está bueno, a mí me encantan, me encantan los teatros, y el Teatro Vera particularmente es una joyita que tienen, la verdad que tienen que estar orgullosos de su teatro, porque es bellísimo, y bueno, y tiene toda una historia, 100 años, y pasaron artistas impresionantes, y bueno, la verdad que estuvo bueno, está buenísimo el tema para desarrollarlo. Y yo estoy re copada con ese. Bueno, y ¿cuántas obras de teatro, cuántos cuadros va a tener el show? Y está un poco contado, este, así, ¿no?, enéricamente, contamos un poco de la ópera que pasó, este, algunas óperas más características. Estariata seguramente. No. No, Aida, porque se inauguró el teatro con Aida, cuando se reinauguró, digamos, fue con Aida, entonces empezamos con la inauguración, con la noche de estreno de Aida, después están las comedas musicales que se hicieron en el teatro, en los ballets, por supuesto, el ballet clásico, Cascanueces, veo un homenaje a las figuras del ballet que pasaron, los ballets internacionales, y danza libre, danza abierta, en la ciudad baila, que me dijeron que fue. Danza libre. Danza libre, danza libre. Que fue un gran movimiento también, en los 80, por allí. Sí, me contaron que estuvo muy bueno. Sí. Bueno, eso, y me falta el teatro, el teatro vocacional de Corrientes. Ah, mirá vos, el teatro vocacional. Uy, Dolores Ariosi debe estar, este, muy feliz, que sigue al frente todavía del teatro vocacional. Bueno, te preguntaba, el diseño, me dijeron, los diseños espectaculares, ¿cómo manejás la coreografía con las chicas, los chicos que van con esos diseños, este, para también para que nunca? Mucho clásico, me imagino también. Sí, sí, el tema era ese, como elegir las músicas para que tampoco sea un plomazo, porque también viene ese popular, digo, que no sea todo música clásica y ópera y qué sé yo. Claro, entonces, es como todo un desafío, la elección de la música, que estamos ahí con Miguel Camino y con Manolo buscando para mechar un poco y que no sea todo clásico y todo ópera. Y está quedando muy bueno. Tu tercer año de CISEN Corrientes y manejar una comparsa con 400 integrantes aproximadamente, un poquito menos, ¿cuál es tu método de trabajo, digamos? Obviamente, separarlo por grupo, cada grupo debe tener sus particularidades, llegás a conocer a todo, dividís, delegás, ¿cómo haces? Mi método es, bueno, por bloques, ir llamando a ensayar y armando los bloques. ¿Tenés una carpetita allí? Sí, tengo todo anotado, bueno, integrante en cada bloque, con los tracks, los diseños, porque también ese es otro desafío, que bailen con esos trajes. Y, bueno, el tema es que, lo que les comentaba, que se complica, porque no todos, uno pone un ensayo a las 9 de la mañana, bloque tal, y, ah, yo trabajo a las 9 de la mañana. Yo no puedo, yo voy de vacaciones. Yo me voy de vacaciones, yo hago, pero la mayoría, la verdad, este año no se va mucha gente de vacaciones. Y lo que pasa, sí, es que trabajan, ¿viste? Sí, sí. Y, bueno, y no pueden, no, tengo guardia, soy doctor, tengo guardia. Y, bueno, nos tenemos que organizar y van cayendo, o sea, no, es difícil, ese es el tema, que es difícil juntar el bloque completo siempre. Claro, es un grupo amateur más que nada. Claro, pero, bueno, la verdad es que todos vienen con muchas ganas y todos quieren aprender. Entonces, yo digo, bueno, yo les paso y después júntense ustedes en el horario que puedan y repasen, y a la noche, en el curacar, bueno, hacemos una pasada que ahí todo el mundo puede venir. ¿Le das trabajo para que hagan el ensayo en la casa? Sí, la tarea, sí, sí. ¿Para qué? Sí, porque... Los que se van de vacaciones, qué sé yo. Los que se van, sí. Ya esta semana, por eso vine antes, porque había gente que ya se, después de año nuevo se va o va a pasar el fin de año a otro lado. Y, bueno, con la camarita, que se grabe toda la coreografía y se la practique, me prometieron que iban a ensayar. Si bien no hay punto de comparación, porque el jurado del programa de showmatch es cualquier cosa, digamos, es heterogénea, es un show. ¿Cómo, qué balances hace aquí de los jurados, de la gente que viene, que son muy prestigiosas, calificadas, pero que todos dicen por allí, no conocen el carnaval? No conocen el carnaval. ¿Cómo toman en cuenta ustedes? Y yo pienso que, bueno, qué difícil que conozcan del carnaval. La verdad que yo no conozco mucha gente de los que vinieron. El año pasado conocía algunos nombres así de oído, pero no los conocía personalmente. Pero, bueno, supongo que es gente que sabe. Lo que pasa es que es difícil saber del carnaval. O sea, yo bailé en un montón de lugares y no conocía lo que es el carnaval. Ahora que sé, digo, que ya me he jurado. Yo no quiero ir. Claro, tenés otra. Claro, ahora sé qué se trata. Yo me imagino que les explicarán y les contarán un poco de qué se trata antes de verlo, porque tenés que venir con otros ojos. O sea, esto no es un show de profesionales. Parece que necesitan como, bueno, en showmatch es lo mismo. O sea, viste que a veces los coaches generales dicen que les dan un papelito donde les explican un poco lo que van a ver, viste. Y si ellos se toman el trabajo de leerlo y lo entienden a preguntar antes de verlo, es como mejor para todos, porque tenés que entender un poco de qué se trata, me parece. Una especie de...